Hola, soy Juan Carlos Serrato, de la Escuela Supreo Budao. Yo soy Ignacio Serrato, y vamos a realizar la técnica de enrollar la seda en la muñeca. Vamos a hacer la técnica de Pai Heer Yanchi, la brulla blanca extiende sus alas. Vamos a ejecutar la técnica de Ching Kantao Chui, el asistente de Buda golpea con el somartí. ¡Ese mola, ese mola! ¡Vale! ¡Ese mola, que va a estar bien, va a quedar bien! ¡Ese mola, que va a estar bien, va a quedar bien! El monje controla al dragón. El monje controla al dragón. Gracias por ver el video.